¡Suscríbete al canal! 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 Amiga Así es, hombre. Este es mi caballo, mierda. Muy orgulloso, mierda. Mi caballo. Un aplauso para mi caballo. Muy orgulloso. Pásame allá. Pío, disculpas. ¿Eres de la casa? Chicos, no digan que valen conmigo porque me pegan. Valentina, lo que pasa es que es la ida. Viste la casa a la de la la. ¡Aquí se miran! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Permiso por favor Permiso 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 Esta lloviendo Me cagaste Oye, escúchame, espérate Oye, tu tienes mi cargadora Acuérdate Oye, despidete Chao chicos, jueguense, mañana es 3D Durmiendo, go Despidete Chao gente Perdón, perdón Ellos Texturado Texturado Texturado